Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jocelyn Loya y soy consejera de admisiones aquí en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, que también se conoce por CSU. Yo nací y crecí en Denver. Mi mamá y mi papá son de Cuauhtémoc, Chihuahua, y tenemos aquí prácticamente toda mi vida en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ir a CSU en 2015 y me gradué el año pasado en 2019 con mi bachillerato en Desarrollo Humano y Estudios de Familia. Orgullosamente soy la primera de mi familia en graduarme de la universidad, pero yo sé que no voy a ser la última. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes para compartirles más sobre la universidad Estatal de Colorado y todo lo que tenemos que ofrecerles. De verdad amo tanto a CSU que después de graduarme busqué trabajo aquí en la universidad. Aún no me quiero ir y estoy muy orgullosa de contarles por qué. Bueno, no quiero quitarles mucho tiempo, así que empecemos con la presentación. Bueno, comenzaremos hablando sobre, esta es la agenda de hoy, comenzaremos hablando sobre dónde estamos, aprendiendo sobre Fort Collins y cómo nuestra misión universitaria ha moldeado quiénes somos como institución y lo que tenemos que ofrecer. Luego hablaremos sobre cómo llegar y el proceso de admisión. También terminaremos por hablar sobre el pago de la universidad y la ayuda financiera en general. Empecemos hablando sobre la historia de la universidad. En 1862, el presidente Abraham Lincoln firmó una ley que se llama Moral Act. Esto significa que CSU es una institución land grant. Por primera vez en la historia de educación superior, las universidades abrieron sus puertas para estudiantes de diferentes caminos de la vida. Gracias a esta ley en CSU, estamos orgullosos de darle la oportunidad a cualquier persona que tenga la motivación y la capacidad de obtener su bachillerato. Además de ser una institución de land grant, tenemos estos principios de comunidad que nos ayudan a expresar lo que representa nuestra comunidad. Estos principios de comunidad se pueden encontrar en carteles, en las oficinas de los profesores, en los salones de las clases, en la biblioteca y en muchos espacios del campus. CSU se esfuerza por implementar estos principios de comunidad todos los días. Por ejemplo, CSU brindó apoyo financiero a los estudiantes indocumentados que no fueron elegibles para ayuda federal durante la pandemia del coronavirus. Estamos aquí para brindar apoyo para todos los estudiantes de todos los caminos de la vida y esto es solo un pequeño ejemplo. Es nuestra responsabilidad aplicar estos principios de comunidad en todo lo que nosotros hacemos. Un poco sobre la ciudad de Fort Collins. Fort Collins recibe más de 300 vías de sol al año. Somos una de las cinco ciudades más amigables con las bicicletas. Si algún día visitan Fort Collins se darán cuenta que nuestra comunidad acostumbra usar bicicletas para ir a todos lados. CSU también está a solo una hora de Denver y del aeropuerto internacional. Para los estudiantes que son de Denver es muy posible que visiten a familiares o amigos en Denver y para los estudiantes fuera del estado es bastante fácil llegar al aeropuerto durante las vacaciones. Solo estamos a una hora. Fort Collins contiene más de 36,000 acres de lugares naturales y el centro de Fort Collins que se conoce como Old Town fue la inspiración para Downtown Disneyland. ¿Se imaginan lo feliz que podrían ser viviendo en Fort Collins y Fort Collins si Disneyland fue designado de Fort Collins? Como les dije, CSU está a una hora de Denver. Yo nací y crecí en Denver. Denver es la capital de Colorado. Mucho tráfico, muchos edificios. Siempre hay muchas cosas que hacer aquí en la ciudad porque es muy grande. Fort Collins, aunque seamos la cuarta ciudad más grande de Colorado con una población de 165,000 personas, de todas maneras se siente muy diferente que Denver. Fort Collins es un poquito más chiquito. Se puede llegar a lugares mucho más fácil para ser mandados en Denver. Puede durar uno todo el día. Allí en Fort Collins todo está súper cerquita, no duras todo el día haciendo todo lo que necesitas hacer. Y es muy fácil llegar a todos los lugares que están en Fort Collins. Yo me sentí muy bien en haber crecido en Denver y ir a la universidad en Fort Collins porque aunque nomás sea una hora de distancia, son lugares muy diferentes que brindan al estudiante una experiencia única, yo diré. Sin duda se puede decir que la parte más importante de la experiencia universitaria es la parte académica. CSU fue clasificada por primer lugar entre las mejores universidades de Colorado en 2018. Desde nuestros programas internacionalmente conocidos en medicina veterinaria hasta nuestro departamento de química altamente influyente, nuestros programas académicos son reconocidos por su innovación, logros e impacto en nuestra nación. En CSU tenemos ocho facultades. Una vez que un estudiante elige una carrera, será ubicado en una de nuestras ocho facultades. Por ejemplo, tenemos la Facultad de Ciencias Agricolas, la Facultad de Negocios, la Facultad de Salud y Ciencias Humanas, la Facultad de Recursos Naturales. Cada facultad tiene su propio edificio en la universidad donde los estudiantes pueden encontrar recursos de acuerdo a su carrera. Pueden estar seguros que sí, que desde el primer día de las clases hasta la graduación, la excelencia académica es el valor central de nuestra institución. Yo les puedo decir que como estudiante ahí, la universidad trata de sacar a los estudiantes fuera de la clase. Nosotros no queremos que los estudiantes estén encerrados en una clase todo el tiempo, nomás leyendo, escribiendo y tomando exámenes. Queremos que los estudiantes salgan y aprendan con sus manos. Un ejemplo es el programa de construcción que tenemos en CSU. Los estudiantes siempre están afuera del campus usando sus máquinas para poder aprender. Hay muchas cosas donde los estudiantes puedan salirse de la clase para aprender con las manos. Es una de nuestras cosas que nos queremos enfocar aquí en la universidad para darle una experiencia excepcional académica al estudiante de CSU. Tenemos más de 74 programas de licenciatura que los estudiantes puedan escoger y mucho apoyo y recursos para que los estudiantes sean exitosos en las clases. Asisten alrededor de 28,000 estudiantes en la universidad de CSU, pero no se asusten porque no todos los estudiantes están en el campus a la misma hora, al mismo tiempo. Tenemos 28,000 estudiantes, alrededor de 28,000 estudiantes, pero sin embargo, un 61% de las clases tienen menos de 30 estudiantes. Por lo general, las clases del primer año son más grandes. Cuando un estudiante va progresando a su segundo, tercer o cuarto año, puede que hayan menos estudiantes en las clases. El primer año, típicamente los estudiantes están tomando las mismas clases de matemáticas, de ciencias, de escritura. Mis clases del primer año eran como de 150 estudiantes, a veces 200 estudiantes. Ya cuando fui avanzando en mi carrera poquito, el segundo, tercero, cuarto año, mis clases se bajaron los números de estudiantes. Tenía clases de 50, de 25, incluso tuve una clase de cuatro estudiantes. Entonces, como van avanzando las clases, las clases se hacen más chiquitas. Pero aún como les dije, más del 50% de las clases de los estudiantes tienen menos de 30 estudiantes por clase. Hay oportunidades para que los estudiantes tengan una educación más personalizada, como las subcomunidades de vivienda y aprendizaje. En estas comunidades se encuentran grupos de estudiantes que viven y exploran juntos un interés común o una carrera similar. Por ejemplo, yo cuando entré a la universidad no tenía ni idea de lo que quería estudiar. Yo solo sabía que quería ir a la universidad. Yo decidí unirme a la comunidad de aprendizaje para otros estudiantes que tampoco sabían lo que querían estudiar. Vivimos juntos y estudiamos juntos y nos ayudamos mutuamente a descubrir lo que queríamos estudiar. Prácticamente, como lo dice el nombre, estas comunidades de vivienda y aprendizaje permiten a los estudiantes que cultiven un sentido de comunidad en la universidad. Y al entrar, al ingresar a la universidad, si ellos se meten a una de estas comunidades, ellos ya tienen algo en común con otro estudiante. Por ejemplo, para mí fue muy fácil conocer otros estudiantes porque cuando empieza una conversación, ¿qué vas a estudiar tú y qué vas a hacer con tu carrera? Me empieza uno a platicar y ya sabe uno, ok, yo no sé lo que voy a estudiar. Oh, yo tampoco sé lo que voy a estudiar. Entonces, estas comunidades, como les digo, es una oportunidad para que los estudiantes cultiven un sentido de comunidad en la universidad fuera de sus clases. Además de la atención que los estudiantes reciben en sus clases, también ofrecemos programas para apoyar y enriquecer su tiempo aquí en CSU. La mayoría de estos programas que ustedes ven en esta pantalla están incluidos en el bill de la matrícula. Prácticamente están pagando por estos programas y esos recursos. Es muy importante aprovechar todo lo que tenemos en la universidad para que los estudiantes puedan ser exitosos en la universidad. Es muy probable que en algún momento durante su experiencia en CSU, el estudiante necesite ayuda de cualquier manera. Y eso también se los digo por experiencia propia. Uno va a necesitar ayuda con las cosas de las clases, cosas académicas, cosas de dinero, muchas cosas que suceden cuando uno está en la universidad y no lo puede hacer uno solo. Entonces, estos recursos que nosotros tenemos aquí son para apoyar a los estudiantes por cualquier pregunta que ellos necesiten. Les digo estudiar, ir a la universidad no es fácil, pero aquí en CSU tenemos mucho apoyo y muchos recursos para los estudiantes. Los programas que ven aquí de apoyo están disponibles en todas las universidades, sesiones de tutoría gratuitas, disponibles para las clases de primer año y las clases, perdón, de división superior. Talleres y seminarios basados en el desarrollo del éxito académico. También el estudiante se puede encontrar listo para desafiarse a sí mismo o llevar su experiencia al siguiente nivel. Los programas que ven ahí de enriquecimiento ofrecen a los estudiantes acceso a los tipos de oportunidades que ayudan a nuestros estudiantes a sobresalir. Solo importa si el estudiante necesita un poco de ayuda o si el estudiante ya se siente listo, se siente confiado con cómo es él como estudiante, tenemos oportunidades para que los estudiantes reciban ayuda o para que los estudiantes sigan avanzando en lo que ya se sienten que están haciendo bien. No importa dónde está el estudiante, nosotros aquí en CSU tenemos recursos para apoyar al estudiante, no importa dónde esté en su carrera. Aquí pueden ver los salones con quién sus estudiantes van a compartir los salones. Esta es la demografía estudiantil. El 69% de los estudiantes de CSU son de Colorado. Son más estudiantes de Colorado del primer año, eligen asistir a CSU que a cualquier otra universidad de Colorado y eso es algo que estamos muy orgullosos. El 21% de los estudiantes son primera generación. Un estudiante universitario de primera generación se define como un estudiante cuyos sus padres o tutores legales no han completado su bachillerato. Eso significa que el estudiante es la primera persona en su familia que asiste a un colegio o universidad de cuatro años para obtener un bachillerato. Si los estudiantes tienen un hermano o una hermana que estudió y obtuvo su bachillerato, aún son considerados como primera generación si los padres o tutores legales no completaron su bachillerato. Entonces, si ustedes, si el estudiante tiene padres que fue a un colegio comunitario, de todas maneras son primera generación si los padres no obtuvieron su bachillerato de una universidad de cuatro años. Entonces, aquí lo importante es la educación de los padres y que esa educación, que los padres no obtuvieron el bachillerato de una universidad. Como les dije, tenemos un 21% de estudiantes que son primera generación y nosotros esperemos que el número de los estudiantes de primera generación en CSU continúe a crecer. Como les conté al principio, yo me considero un estudiante de primera generación, soy la primera en mi familia de ir a la universidad. Y les digo por experiencia propia que en CSU hay suficientes recursos y apoyos para los estudiantes que son los primeros en ir a la universidad de sus familias y es la razón por la cual yo escogí a ir a CSU porque me sentí segura, me sentí apoyada, que iba a tener gente ahí que me iba a ayudar para lo que yo necesitaba. También tenemos al menos un estudiante de cada estado en el país. Tenemos representados los 50 estados de los Estados Unidos. No hay duda que lo académico es importante, pero también lo es la participación en clubes y organizaciones. En CSU tenemos más de 500 clubes y organizaciones diferentes. Involucrarse puede ser divertido, fácil y una forma transformadora de aprovechar al máximo su experiencia universitaria. Ya sea que compita en un club deportivo, sea en una fraternidad o hermandad, sea en un club cultural, se ofrezca como voluntario a través de equipos de servicio o asuma un nuevo pasatiempo. Hay algo para que cada estudiante disfrute durante su tiempo con nosotros. Una experiencia personal también. Yo jugué soccer en la preparatoria, pero definitivamente no soy tan buena para jugar en el colegio. Cuando estaba en la universidad de CSU, hay unos clubes que se llaman intramural sports. Solo pagas 10 dólares, puedes jugar cualquier deporte que tú quieras. No es súper competitivo, es nomás algo divertido para hacer. Unas amigas que vivían en el mismo pasillo que yo dijeron, no, hay que ser un equipo de soccer. Pagamos 10 dólares, nos metimos. Unas de ellas nunca habían tocado una pelota de soccer en su vida. Y perdimos todos los juegos ese semestre, pero nos divertimos mucho. Entonces, estos clubes están aquí para darle la oportunidad a los estudiantes que se involucren fuera de las clases y también es parte de la experiencia universitaria. Hay muchas maneras de demostrar el orgullo por la universidad de CSU. Una forma que los estudiantes demuestran su orgullo es por completar las 70 cosas que hacer en CSU antes de graduarse. Prácticamente es una lista de tradiciones que todos los estudiantes intentan completar antes de graduarse. En esta lista incluyen tomarse una foto con la mascota que nosotros tenemos en la universidad. Tira Horsetooth, que es un lago que tenemos cerca de la escuela. Abrazar un árbol. Hay una lista de 70 cosas para que los estudiantes puedan hacer antes de que se gradúen. Y es una grande tradición que tenemos. Otra manera de que puedan demostrar su orgullo es por nuestra mascota, Cam the Ram, que lo ven ahí a la derecha de esta presentación. Cam the Ram es nuestra mascota de CSU. Lo ven por todas partes en la universidad. Es el logo que nosotros tenemos aquí en la Universidad Estatal de Colorado. A veces a Cam the Ram lo sacan de donde él vive y se va para el campus y muchos corren con él para tomarse una foto. Eso es una parte muy grande de la universidad. También existe un día exclusivo en Colorado que se llama I Love CSU Day. En este día, gente alrededor de la universidad, del estado y del mundo usan las redes sociales para compartir su apoyo y su orgullo de la universidad. Es un día exclusivo que el gobernador de Colorado dio a CSU para celebrar cuánto gente alrededor del mundo está orgulloso de la universidad de nosotros. Y hay muchas más formas de las que demostramos nuestro orgullo por la universidad, pero estos son unos pocos ejemplos de los que tenemos. Estamos aquí para ti. Les quiero reenforzar que nosotros estamos aquí para apoyarlos durante este proceso. Nosotros como consejeros de admisiones estamos aquí para apoyarlos durante todo el proceso. Cuando empiecen la aplicación, cuando ya aplican, cuando son admitidos, qué van a hacer después. Cada estudiante tiene su consejero asignado dependiendo si están en el estado de Colorado. Su consejero asignado será dependiendo de la preparatoria que el estudiante se va a graduar. Si el estudiante está fuera del estado de Colorado, tienen su consejero de admisiones asignado dependiendo del estado donde viven. Nosotros trabajamos con escuelas específicas y con estudiantes específicos en nuestras escuelas para ayudarles con el proceso, cómo meter los documentos para la aplicación, todo esto del proceso. Y les quiero decir que estamos aquí para apoyarlos. Aquí para ustedes, por favor, no duden en comunicarse con nosotros para cualquier cosa que ustedes necesiten. A menudo nos preguntan qué buscas en los candidatos para la admisión. ¿Cómo puede ser aceptado mi hijo a esta universidad? Aquí pueden ver el 50% del perfil de la clase del otoño 2019. Este 50% significa que la mitad de nuestros estudiantes no están en estos rancos. Estas son las calificaciones. Aquí pueden ver las calificaciones de las clases y los resultados de los exámenes. Pero como les digo, estos números solo son el 50% de la clase del otoño del 2019. Hay muchas más otras cosas que revisamos en la aplicación, aparte de las calificaciones de las clases. Y, perdón, los resultados del examen, que algo muy importante del proceso de admisión es que somos un proceso holístico, un proceso integral. Eso significa que tratamos de poner el expediente académico, las experiencias del estudiante, si tuvieron un trabajo mientras estaban en la escuela, qué tipo de obstáculos tuvieron mientras estaban en la escuela, vemos la aplicación en un contexto más amplio. Como les digo, no solo observamos los puntuajes de las pruebas de las clases y los resultados de los exámenes. Últimamente, estamos buscando que los estudiantes estén académicamente preparados para tener éxito en CSU. Esto es lo que necesitamos y lo que evaluamos cuando un estudiante aplica a CSU. Como mencionamos, como les mencioné, revisamos cada documento en un proceso de revisión holístico. Y esto es lo que necesitamos. Una aplicación. Este año solo aceptaremos la aplicación común. La aplicación común es la mejor para los estudiantes que están aplicando a tres o más universidades a la misma vez. Los estudiantes en muchas universidades pueden aplicar directamente a la universidad por la página de internet de cada universidad. Anteriormente para CSU, los estudiantes podían aplicar por nuestra aplicación directamente en la página de internet o por la aplicación común. Este año, en 2020, solo aceptaremos la aplicación común. La aplicación común es solo una aplicación que se llena una vez con la información del estudiante y se manda a más de tres universidades al mismo tiempo. Se puede decir que es un poquito más fácil, se guarda un poquito más tiempo. Llenando solamente esa aplicación. El costo de aplicación es de 50 dólares, pero pueden aplicar para una extensión que se basa en la necesidad financiera. Por ejemplo, si el estudiante recibe lonche gratis en la escuela, si recibe asistencia pública o beneficios públicos. O si el estudiante está en un programa de TRIO y hay una lista de otros factores que califican para una extensión de este costo de aplicación. Por eso es muy importante comunicarse con su consejero asignado para que le puedan ayudar con esto si los 50 dólares no se pueden pagar para la aplicación. También necesitamos una transcripción oficial que debe venir de la escuela preparatoria electrónicamente o en un sobre cerrado. La transcripción oficial nos demuestra los cursos, las clases que el estudiante ha tomado y cuándo los tomó, sus calificaciones para cada periodo de calificaciones y nosotros evaluamos los grados que ellos tuvieron en la preparatoria. Los resultados de los exámenes ACT o SAT. Anteriormente, el proceso de admisiones de CSU sí requeríamos que los estudiantes entregaran estos resultados de los exámenes, pero este año estoy muy orgullosa de informarles que no vamos a requerir los resultados de ACT o SAT para tomar una decisión de admisión. Los estudiantes sí pueden entregar los resultados de sus exámenes, pero no van a ser requeridos para la evaluación del estudiante este año. También necesitaremos una recomendación. Una carta de recomendación es una referencia escrita que ofrece información sobre el personaje del estudiante. Las cartas de recomendación pueden incluir detalles sobre la personalidad del estudiante, ética de trabajo, participación comunitaria y o logros académicos. Estas cartas de recomendación por lo general son escritas por maestros, entrenadores, jefes de trabajo, etc. No queremos cartas de recomendación de un primo o la tía diciendo que su hijo siempre trae los tacos a las fiestas. Vamos a necesitar una carta de recomendación de alguien más profesional que nos pueda hablar un poquito más sobre el personaje y la ética de trabajo del estudiante. También necesitaremos un ensayo o una declaración personal. Esta es la oportunidad para que los estudiantes nos cuenten un poco sobre ellos, historias sobre un logro, un obstáculo, un interés personal, etc. Como les dije, en la aplicación, el proceso de admisiones de CSU no solo revisamos las calificaciones y los resultados de los exámenes, pero vemos todo holísticamente. Y estos documentos que entregan los estudiantes es una oportunidad para que el estudiante nos diga más sobre ellos mismos, sobre su personaje. Pero también nosotros no vamos a saber sobre el estudiante si ellos no nos cuentan a nosotros. Nosotros no vamos a saber si ellos no lo incluyen, a lo mejor en la carta de recomendación o en el ensayo, en la declaración personal. Es muy importante que los estudiantes, es difícil a veces hablar de uno mismo y dar detalles personales, pero lo más que ellos nos digan de ellos, lo mejor va a ser para ellos. A veces también sabemos que la vida pasa, que cosas pasan en la vida, pudieron haber tenido un accidente o en el deporte tuvieron un accidente y eso las causó no asistir a la escuela por un mes. Y las calificaciones bajaron durante ese semestre. Cualquier cosa que haya pasado y las calificaciones bajaron, nosotros vamos a ver eso, pero si el estudiante no nos da una explicación, nosotros no vamos a saber qué pasó. Entonces, en esos documentos es muy importante que el estudiante se dé a conocer a través de todos los documentos que nos van a entregar. Y como les voy a repetir, les dije, toda esta información se usa para determinar si un estudiante está preparado académicamente para ingresar a la universidad. Ok, hablé sobre lo que necesitamos, ahora veamos cuándo lo necesitamos. Tenemos dos fechas para entregar la aplicación de CSU. La fecha de prioridad es el diciembre primero y quiere decir que los estudiantes reciben una respuesta temprana de su decisión de admisiones. Los estudiantes, de todas maneras, tenemos una fecha de límite de decisión regular y consideración para beca automática. Y los estudiantes pueden entregar su aplicación antes del primero de febrero para ser considerados para todo el proceso y para becas de la universidad. La aplicación de CSU abre en agosto primero y se entrega, como les digo, de decisión regular antes del primero de febrero. Y típicamente los estudiantes aplican a la universidad el último año de su escuela en la preparatoria. Hay muchos beneficios. Es recomendable que los estudiantes apliquen temprano, antes del diciembre primero. Si los estudiantes no son admitidos por cualquier cosa, tienen tiempo para hablar con su consejero de admisiones para explorar oportunidades de volver a aplicar. Si son admitidos, los estudiantes tienen la oportunidad de empezar a aplicar para becas de la universidad y también pueden empezar a completar los siguientes pasos que les voy a mencionar ahorita. Ya cuando un estudiante sea aceptado y decide que sí quiere atender a CSU, debe completar estos siguientes pasos antes de comenzar su primer año con nosotros. Como les conté, si son admitidos temprano, el estudiante puede empezar estos pasos y no esperarse hasta última hora para completar todos estos pasos. Pero también entendemos que a veces no se puede hacer todo a tiempo y nuestra aplicación de admisiones se puede entregar hasta febrero primero para que los estudiantes puedan ser considerados para las becas que tenemos en CSU. Es muy importante comunicarse con su consejero de admisiones para que les ayuden con estos pasos. No se asusten y no piensen que se tienen que recordar todo esto ahorita. Para eso estamos nosotros aquí, para ayudarles en el proceso desde que empiezan a aplicar hasta que terminan de aplicar y hasta que entran ellos a la universidad a tomar sus clases. Estamos aquí para apoyarlos en todo el proceso. Esto es un estimado de los costos universitarios. Estos gastos no solo cubren las clases, sino toda la experiencia universitaria. ¿Cómo se dividen estos costos? Hay dos diferentes tipos de costos. Si el estudiante es residente de Colorado, la colegiatura para el residente de Colorado va a ser alrededor de $9,000. Si los estudiantes no son residentes de Colorado y son fuera del estado de Colorado, si son fuera del estado, el costo de la colegiatura va a ser alrededor de $28,000. El plan de comida y la vivienda de la universidad es alrededor de $2,000, pero estos costos, como les digo, son un estimado. El costo de plan y vivienda de la universidad depende de dónde el estudiante escoja vivir. Tenemos diferentes precios para cada dormitorio, dependiendo si tiene un baño privado o si no tiene baño privado. El plan de comida, tenemos diferentes planes de comida que el estudiante pueda escoger, y eso también va a depender del costo, pero alrededor de un estimado es como $12,000 al año. Los libros y útiles escolares, tenemos aquí $1,000, pero no todos los semestres ni todos los años se va a gastar tanto dinero en los libros. Los estudiantes pueden comprar, perdón, los libros en la biblioteca, pueden rentarlos en la biblioteca de CSU, pueden comprarlos en Amazon. Hay muchas páginas de internet donde los estudiantes pueden agarrar sus libros, comprar sus libros más baratos. Como les digo, es solo un estimado a estos costos que están aquí. Las cuotas son alrededor de $2,000 que cubren costos sobre el centro de recreación y diferentes recursos como los que mencioné anteriormente que tenemos aquí en la universidad. Entonces, aproximadamente, el total para el residente de Colorado serían alrededor de $28,000, y el total de los estudiantes que no son residentes de Colorado son alrededor de $47,000. El plan, los estudiantes sí son requeridos, es requerido que el primer año los estudiantes vivan en los dormitorios de la universidad. Ya después de vivir en los dormitorios el primer año, el estudiante puede decidir salirse y moverse a un apartamento, a una casa en la área de Fort Collins, y a lo mejor les va a salir más barato si se van a un apartamento donde la renta esté más barata, cosas así. Esto es solo un estimado del primer año viviendo en los dormitorios. También tenemos, como tenemos consejeros de admisiones, tenemos consejeros en la ayuda financiera que pueden hablar con ustedes más sobre estos costos, qué significa, qué cuánto va a pagar usted, más en detalle. Pero esto es solo un estimado de los costos de la universidad. Aproximadamente tres cuartos de los estudiantes que asisten a CSU reciben algún tipo de asistencia financiera. En 1984, CSU se convirtió en la primera universidad del país en ofrecer becas específicamente para estudiantes de primera generación. Esta aplicación solo es para los estudiantes que son residentes de Colorado. Son $4,000 al año y es una beca muy competitiva. Si se comunican con su consejero de admisiones, ellos pueden hablar más en detalle con ustedes sobre todas las becas que tenemos y cómo aplicar. Como ven aquí, tenemos la beca de First Generation Award, que es la primera generación. Tenemos becas de CSU que les voy a platicar en el siguiente slide. Pero es muy, como les mencioné anteriormente, también es importante aplicar temprano a la universidad, porque si los estudiantes son admitidos, pueden empezar a aplicar para estas becas al inmediatamente que sean admitidos. Aquí pueden encontrar formas adicionales de ayuda financiera. La FAFSA que encuentran allá a la izquierda es una aplicación administrada por el Departamento de Educación. Los resultados, básicamente ustedes llenan una aplicación que incluye información sobre los ingresos de la familia en total, todos los que viven en su casa y esta aplicación se evalúa por el Departamento de Educación y ellos determinan cuánto ustedes como familia pueden contribuir al pago universitario del estudiante. Esta es una aplicación federal que significa que los estudiantes tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos para aplicar para la FAFSA. Los estudiantes que son indocumentados, DACA o ASSET, tienen la oportunidad de aplicar para una beca privada de CSU. No se preocupen si tienen estudiantes o si son estudiantes que son indocumentados, DACA o ASSET, y no puedan llenar la FAFSA. CSU, como les dije, nosotros tenemos apoyo para los estudiantes de todos los caminos de la vida, especialmente los estudiantes que son primera generación, que a lo mejor son indocumentados. CSU tienen una aplicación privada que es prácticamente lo mismo que la FAFSA, pero es privada de CSU, y el dinero viene de nuestra institución y no viene del gobierno federal. Tenemos la oportunidad de que ustedes, de todas maneras, aunque sean indocumentados, DACA o ASSET, tienen la oportunidad de recibir dinero, becas para estudiar en CSU. No puedo expresarles lo suficiente que CSU está aquí para apoyar, como les dije, a todos los estudiantes. Por favor, comuníquense con su consejero de admisiones asignado para que nosotros les podamos ayudar con todas estas aplicaciones. La solicitud de becas de CSU que ustedes ven al lado derecho es una aplicación de CSU. Es una aplicación muy competitiva también que incluye muchas becas de CSU, y algunas becas requieren cartas de recomendación u otros documentos. FAFSA y CSU, de CSUSA, que es la solicitud de becas de CSU, estas dos aplicaciones abren en octubre primero y la fecha límite es marzo primero. También pueden comunicarse con su consejero de admisiones y ellos les pueden ayudar con estas aplicaciones. También, como les mencioné anteriormente, por eso es muy importante empezar todo este proceso lo más pronto que puedan, para que se puedan llenar todas estas aplicaciones. Puede ser un proceso un poquito largo, y si las hace uno con tiempo, pues se siente uno más seguro de entregar todos los documentos cuando se necesitan que entregarse. Bueno, llegamos al fin de la presentación. Espero que haya aprendido algunas cosas sobre nuestra universidad. Reconozco que a lo mejor fue mucha información, al igual no fue suficiente. Es muy probable que también los procesos de las admisiones y las funciones de las universidades cambien cada año, incluso de mes a mes pueden cambiar las cosas totalmente. Van a surgir más preguntas y hay mucha más información que les pudiera haber compartido. Pero si así fuera que nos estuviéramos todo el día platicando, necesitaríamos como unos dos o tres cafés con conchas para poder platicar a gusto. Pero esto solamente fue una presentación con información general, información básica de la universidad. También les quiero decir y reconozco que el proceso de las admisiones para una universidad incluye no solamente al estudiante que va a aplicar a la universidad, pero sino a toda la familia. Es un proceso que todos están involucrados, especialmente cuando los estudiantes son los primeros en sus familias en ir a la universidad. También se los digo por experiencia propia, yo fui la primera en mi familia en ir a la universidad, y no es un proceso muy fácil, puede ser un proceso muy confuso. Y estamos nosotros aquí para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Adelante con nuestra familia y estamos aquí para apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. Espero que después de esta presentación se sientan más informados, más apoyados por nuestra universidad. Les voy a compartir el slide otra vez para que puedan ver mi información de contacto. Ustedes me pueden llamar, me pueden textear, o me pueden mandar WhatsApp. También estoy en el WhatsApp por cualquier cosa que se les ofrezca. Por favor, no duden en comunicarse conmigo. Aquí pueden ver en el slide, si no alcanzan a agarrar esta información, también se las compartiré en la descripción del video. Pero por favor, como les dije, no duden en comunicarse con nosotros si algo necesitan. Estamos al fin de la presentación, ya me tengo que despedir. Espero que hayan aprendido mucho y estamos aquí para ustedes. Estamos en contacto. Chao. Chao. Chao.